Música Periferias lleva 17 años haciéndose, el blimp está asociado desde Periferias, desde la primera edición y el blimp es la noche dedicada a la música aragonesa. Música Llevamos 17 años con una media de 10, 12, 15 grupos aragoneses por cada blimp, es fácil hacer la cuenta, 17 por 10, 12, 15, salen más de 200 grupos aragoneses que han participado a lo largo de la historia de Periferias en el blimp. Música No solamente es un festival de música, sino que es un festival también que trata, el cine, el teatro, la literatura, la música, la danza, las artes plásticas, la performance, la moda, es decir, nos movemos en todos los ámbitos, siempre girando en torno al tema que elegimos cada año. Música Siempre en Periferias contamos con que el cartel lo hace siempre un artista del Huesca, siempre es un artista austense el que ha hecho el cartel de Periferias, eso lo tratamos siempre, y siempre la creación, tanto local como aragonesa, ha tenido un papel importantísimo. Música Música Música